1 de la mañana, vamos junto a los compañeros a escucharte. Lo primero que uno le pregunta a quienes trabajan entre la teoría y la práctica de estos temas es qué factor les inspira al momento de sentarse aquí y ver cómo vamos a cambiar este espacio. ¿Por dónde uno empieza? Porque a los ojos de un profano como yo, yo tiro una bomba primero y después vengo. Bien, primero buenos días a todos los que tienen aquí hoy en cabina abierta, en este programa especial y por supuesto a toda la audiencia que nos acompaña. Esa es una pregunta súper interesante porque siempre en cualquier profesión que requiera una creación de algo nuevo, siempre a la persona le interesa mucho cómo uno empieza. Y yo creo que Aníbal ha dado una introducción que de alguna manera ya pone la plataforma conceptual sobre la cual trabajamos. Y en este caso particular, que es un caso que uno conoce, por lo menos yo desde niña, en el imaginario colectivo como algo caótico y desorganizado, que luego se complica, cuando yo estudiaba arquitectura, cuando se construye este elevado, es realmente lo que formaliza y hace que crezca exponencialmente el comercio de manera organizada aquí sobre la París. Y ya desde la universidad es un caso de estudio, o sea que eso es bueno, ¿verdad? También decirlo. Y durante mis años profesionales, ciertamente, como decía Aníbal, vimos varios intentos fallidos o discursos, ¿verdad?, vacíos, en el que no se concretizaba lo que puede ser, diría yo, la intervención urbana más importante a nivel nacional, por lo que significa y por lo que implica. Y ya en lo concreto, en la oportunidad, ¿verdad?, y quizá no por coincidencia, cuando un equipo de arquitectos urbanistas coincidimos en la gestión del hoy ministro David Collado, en ese entonces alcalde, la primera plataforma fue entender precisamente el tejido social, o sea, entender la dinámica comercial que aquí se da, porque muchas veces es más importante lo que no se ve y lo que no necesariamente es físico y arquitectónico, que lo que también es físico y arquitectónico. Y en este caso era muy importante entender que este es un centro de abastecimiento para muchas personas en ese transporte público interregional, entender, ¿verdad?, que aquí también hay un comercio consolidado formal que interactúa de alguna manera con ese comercio de los que llamamos los buoneros y sobre todo entender la dimensión y el impacto económico que sostiene en la vida, ¿verdad?, de todos los buoneros y de los que aquí participan. Y vivienda también al mismo tiempo. Y vivienda al mismo tiempo, y ahí entra entonces sí el tema de arquitectura, de lo que es ciudad per se, ¿verdad?, de la pieza del elevado, cómo uno le interviene y aquí vino la idea de arte urbano para que nos hiciera acompañar la infraestructura del elevado y la concepción de los módulos, entendiendo los espacios, la ventilación y cómo ellos interactúan con su mercancía, cómo la cuidan y en ese sentido fue escuchar. O sea, que el primer ejercicio creativo fue aquí escuchar y observar la misma dinámica in situ de los buoneros. Rosendo. En la base de esa historia que ya usted conocía, de la tanta propuesta, de los tantos proyectos fallidos, cuando a usted la contactan para que sea parte de este proyecto, ¿usted creyó en ese momento que realmente podría ser posible, que valía la pena involucrarse? Totalmente. De hecho, algo interesante que pasó en esa gestión, y el mismo ministro que en ese momento era alcalde lo dijo, la ciudad lo que necesita es un buen gerente, porque el equipo técnico que se le acercó, ya la ciudad tenía una madurez desde el área de la planificación urbana y territorial, de problemas identificados, intervenciones que se querían hacer, o sea, esta es una ciudad que ha hablado cuáles son sus problemas, y lo que necesitaba era ese apoyo político y de gerencia para que se ejecutaran. O sea, que por eso digo que quizás no por coincidencia, ¿verdad? Coincidimos un equipo técnico con mucho ánimo de hacer esos proyectos complejos y emblemáticos de la ciudad, y al mismo tiempo ese apoyo político, que rara vez se ha dado en la historia del urbanismo dominicano, que se tenga un apoyo tan diáfano a la parte técnica desde la dimensión de la gestión pública y desde la dimensión política, o sea que sí, en nuestro caso, los urbanistas y arquitectos que participamos, teníamos un entusiasmo 100%, y hoy verlo concretizado y ver incluso cómo el arte urbano se está convirtiendo en parte de la identidad o de la nueva identidad del lugar, pues bueno, te genera más confianza en otros retos que ahora mismo también estamos asumiendo. Vamos a seguir escuchando a la arquitecta Chaney Peña Gómez, y es el momento de escuchar la pregunta de nuestra compañera Susana Gotoro de Huil. Arquitecta, yo sé que diseñar paisajes y demás desde cero es lo ideal, es más fácil. Usted bien había dicho las limitaciones que tenía, tenía que conocer la interacción y demás. ¿Qué usted diría que fue lo más difícil, lo que más la limitó a usted de su visión de lo que usted quisiera hacer y que finalmente pues logró superar? ¿Cuál diría usted que fue el mayor reto, por decirle de alguna forma? Eso es una... Susana, una pregunta muy buena. Como le decía, esto es un equipo, ¿verdad? O sea que habíamos varias cabezas conversando y eso era... Yo no conozco muy bien tu trabajo, pero excelente arquitecta, no porque estés ahí, o sea, tú estás en el top, top, top. Gracias, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, en mi caso, verdad, que he tenido oportunidad de hacer práctica en otro país, incluso de vivir en otro país. Lo que más me ha motivado a quedarme en República Dominicana es precisamente responder a estos retos urbanos y humanos, porque ahorita decía alguien, escuché a alguien decir, y esa es, digamos, mi concepción base de lo que hago, que uno puede generar desarrollo humano y yo agregaría, y económico, a través del desarrollo urbano y del diseño en general. Mira, la mayor limitante, ya para responder específicamente a tu pregunta, fue el tema del tránsito, ni siquiera fue el mismo tema comercial. Aníbal sabe, y quizás Sixto, verdad, va a abordar un poco en más detalle ese tema, que nosotros teníamos un pensamiento de sección de la vía, evidentemente, para humanizar este espacio y devolvérselo al peatón, había que ampliar las aceras, y por ende, reducir la vía, pero no era una idea de reducirla en términos de dimensión, sino realmente de reordenarla, porque si uno ve las fotos de cómo operaba, realmente era un carril el que funcionaba, porque todo estaba ocupado por mercancía, o por Tarantina, exactamente. Entonces, la idea era de poner una dimensión estándar, aprobada, verdad, por el Ministerio de Obras Públicas, que impidiera que se ocupara y que facilitara el orden. Y en este año que ha estado operando así, nos ha comprobado que esa visión urbana y técnica era la correcta, porque el tránsito está fluyendo de una manera más rápida y más ordenada, y logramos el objetivo de humanizar el espacio, ampliando las aceras, y por ende, dando más espacio también de interacción, porque no es solamente romántico de vamos a caminar, sino también dando más espacio de interacción comercial a los frentes de edificios y a los mismos locales nuevos de Buenero que ya acabamos de construir. Vamos a escuchar ahora la pregunta. Con una advertencia, porque ahora que Chané y Khalil van a hablar, yo ayer amanecí leyéndome un libro de calatrava, del brutalismo, para que cuando hablen los arquitectos yo entender de qué están hablando. Adelante, Khalil Michel. Chané, el placer de saludarte. Fíjate, con la alegría de saber que estudiaste en Harvard y ver el impacto nodal que tiene la arquitectura urbana como acupuntura, por ejemplo, vías como Lincoln Road en Miami, Rodeo Drive en Los Ángeles, California. ¿Qué impacto tú prevés que va a tener esta importante intervención urbana de la Duarte con París en toda el área de expansión y de accionar circundante? Muy buena pregunta, Khalil. Mira, definitivamente, yo creo que la Duarte con París se va a poner de moda, la verdad. En el sentido, no en el sentido superficial, sino en el sentido más profundo, que es que se ha logrado cambiar en la psicología y en el imaginario colectivo del capitaleño, pero también del dominicano en general, de que la Duarte con París ya no es sinónimo de desorden, sino es que es un sitio ordenado e incluso un nuevo atractivo, que incluso el ministro ayer lo decía, que fue nuestro concepto, también en términos urbanos, que se va a incluir en el circuito de visita incluso de Ciudad Colonial, del Frente Marítimo, del Malecón de Santo Domingo, porque precisamente la gente va a querer venir a ver qué se ha hecho y qué se ha logrado aquí. Los arquitectos, sobre todo los especialistas en urbanismo, se les presentan estas cosas, estas situaciones donde se está tratando, digamos, de reparar, no necesariamente, vamos a decir, lo mal hecho, sino algo que en su momento cumplía, las vías eran suficientes, pero en la ciudad es un ente vivo, decía yo, más temprano, se fue quedando pequeño, se fue dando un hacinamiento, hubo una despreocupación de autoridades. La idea de que este tipo de intervenciones son correctivas, qué tan difícil es hacerlas sin caer muchas veces en cierto clasismo y en cierta tendencia a ir quitando lo que molesta ver. Había, en una época, ciertas intervenciones que se hicieron en ciertos gobiernos y se hacían los famosos muros de la vergüenza para que no se vea lo pobre. Qué tan difícil es mantener un equilibrio entre el criterio de innovar, reparar, pero mantener al final a ese factor humano humilde, trabajador, que está aquí y que se debe quedar aquí. Bueno, es una pregunta doctoral casi, la que acaba de hacer. Y... ¿Cumplió José Luis? ¿Se puede ir ya? ¿Josefina? ¿Se va? ¿Se va José Luis? No, pero lo interesante es que el corazón, digamos, del urbanismo y la planificación es precisamente pensar en justicia social, justicia espacial e incluso justicia ambiental en el sentido de que realmente en el espacio público es donde tú construyes una riqueza que es para todos. O sea, que si en algún tipo de intervención de política pública tú realmente distribuyes riqueza equitativamente es la inversión en el espacio público. y ya de por sí es contundente cuando en una dimensión política tú decides que eso van a ser tus proyectos insignia porque tú sabes que lo disfruta la persona que quizá pertenece a una clase social de ingresos económicos más alto pero también lo disfruta como decías la persona que está ahí en el día a día generando una actividad económica para un sustento y una estabilidad financiera de su familia. Y en ese sentido aquí lo más importante fue lo que decíamos al principio que la socialización no fue a posteriori a un diseño sino que la dimensión social fue una parte intrínseca de entender el reto que teníamos. Y algo muy importante nunca yo nunca he visto estos casos ni el equipo tampoco lo vio así como resolver un problema sino que lo vimos como una oportunidad y yo creo que es el chip que también los arquitectos y los urbanistas no tenemos que cambiar eso que se definen como grande problema del país realmente son mucha potencialidad de verdad en la que no se ha prestado atención y como bien decía quizá en el tiempo se han acumulado o han generado consecuencias no intencionadas porque se le ha prestado atención a otras soluciones que en ese momento se consideraron prioritaria o sea que en ese sentido la visión de que esto es una oportunidad y no realmente correctivo también esencial entenderlo Arquitecta hemos visto que hay un nivel de arquitectura muy sencilla muy amigable y muy entronizada con el entorno que riñe con una cultura muy tradicional en el estado dominicano de hacer cosas rimbombantes que más bien celebran el ego que celebrar el entorno ¿por qué se tomó esta decisión de este tipo de arquitectura la Duarte con París? La pregunta hoy tan dura y buena que bueno mira lo que señala me imagino que esa crítica que siempre se le hace al arquitecto o lo que le dicen arquitectura de autor que es verdad tú disociarte completamente del contexto o de eso que le dicen el genio del lugar o el ingenio del lugar que ya lo tiene y tú simplemente hacer algo porque lo viste en una revista o por pretensiones ¿verdad? de hacer cosas que quizá nada tengan que ver con el contexto y me agrada me agrada la pregunta porque ya incluye la sensibilidad que tuvo el equipo que fue no tener una pretensión o una preconcepción o un prejuicio de hacer algo digamos chulo porque se viera chulo por una revista sino realmente responder a las necesidades y a los materiales que sabíamos que iban a ser más nobles más duraderos para la actividad que es muy intensa y muy activa del comercio que se da aquí y cuidando mucho la parte climática también de que pudiera salir el aire caliente rápido pero también dejar un espacio ¿verdad? de hacer esquinas urbanas con algún referente con el pergolado y para que ellos pudieran identificar con los números digamos cada uno de sus módulos o sea que fuimos muy sensibles en el que el protagonista es ya verdad el paisaje humano la gente interactuando con esa arquitectura y que la función de la arquitectura era consolidar esa acera esa nueva calle ese nuevo arbolado y ese nuevo ambiente de intercambio comercial y de paseo peatonal hay algo también que me llama mucho la atención y que he visto en pocas intervenciones y es el reiterado aumento de la mancha verde en lo que es esta parte de la Duarte con país que era inexistente ¿cuáles fueron los criterios y qué se persiguió con esta incorporación? si mire una de las grandes deudas y eso lo sabemos todos del crecimiento increíble que ha tenido la ciudad de Santo Domingo el gran ciudad de Santo Domingo en general y sobre todo la capital es que tenemos un déficit de espacio público o sea de parque de plaza para la sana recreación pero también hemos ido perdiendo paulatinamente nuestro arbolado y uno de los ejes de actuación y hemos visto que el ayuntamiento lo ha reforzado y lo ha seguido fue precisamente aumentar el arbolado y ahora desde el ministerio también todas las intervenciones que tenemos son muy sensibles en esa área primero porque aportan visualmente aportan ambientalmente pero sobre todo generan un microclima y una sombra muy necesaria cuando tú quieres promover que la persona camine entonces ahí la idea también fue reforzar las especies nativas o sea aquí se está sembrando una especie nativa de República Dominicana y aumentar el verde que es tan importante en la ciudad capital Mendoza no quiero abusar del tiempo pero la verdad es que es una obra muy rica creo que hay que sacarle el máximo es una profesora es formadora yo le tomo la palabra creo que una de las mejores cosas Aníbal compañeros que esta obra genera es que le está dando a los estudiantes del área de la arquitectura urbanismo y especialidades afines un perfecto ejemplo no ya de un campo de estudio digamos con la complejidad de qué hacer sino de qué se hizo y de ver el resultado y de ver hay algo Mendoza importante también usted lo anticipó que era un diálogo entre arquitectos hay una cosa muy importante que incorpora esta obra que impulsa David Collado y es el hecho de la incorporación del arte público el tema del muralismo la UNAM por ejemplo es un punto de destino porque es el mural más grande del mundo la universidad pues estatal de México en DF entonces vemos arte público aquí cuáles fueron los criterios qué proyección tiene cómo ves esta parte Sí, bueno pusiste un buen ejemplo porque la Unidad Nacional de México incluso un referente por la arquitectura moderna y ahora la nueva arquitectura que está haciendo para museo y demás dentro de su complejo pero aquí la idea era precisamente que el uso del color que nos caracteriza en términos identitarios ¿verdad? como dominicano se utilizara a través del arte público y que esta infraestructura que en un momento ¿verdad? la gente la vio como deteriorada quizá como un problema fue verla de nuevo en su lado positivo y es que servía de lienzo precisamente para esa inclusión de color y de arte público que siempre lo visualizamos como parte del proyecto y que el impacto que ha tenido ha sido mucho mayor incluso que el que nosotros nos imaginamos porque ya Sixto podrá contar que en un momento incluso se pensó bueno ¿se puede o no se puede hacer el arte público por el estado ¿verdad? que está la infraestructura y por suerte ¿verdad? no cedimos en esa idea y vemos hoy como ya es parte de un logo como es parte de camiseta y está participando incluso en esa nueva imagen de la Duarte con París y no quería dejar pasar la idea del compañero que decía que esto se va a convertir en un caso de estudio no solamente para estudiantes sino también para profesionales del urbanismo que quizá tienen la intención de hacer intervenciones similares en sus municipios ¿verdad? a nivel nacional o incluso regional yo creo que también se va a convertir en un buen referente en un Tucker en un September que también abue en un mejor son el que también est vecino donde que está quiere que کر pero lo siempre debe puede